Tuvimos un llamado aproximadamente a las 11 de la mañana de personal de acá del Club Náutico informando de que se estaba produciendo un incendio en una embarcación. Igualmente fuimos alertados por personal de 911 y bueno, concurrimos dos autobombas. Lo primero que se hizo fue resguardar las que estaban al lado de la que se estaba quemando y bueno, se trabajó sobre la que se estaba quemando. Pudimos ingresar y bueno, se controló. Llevó un tiempo pero se pudo controlar. ¿Qué fue lo que ocasionó el incendio? Estamos viendo, estamos viendo, evaluando la situación y no hay nada raro, como quien dice, como que fue adentro el incendio, posiblemente habrá sido un desperfecto eléctrico. Así que lo estamos tratando de revisar, ahora el personal está tratando de escombrar. Estamos esperando que se evacúe todo el humo que quedó en el interior de la embarcación y bueno, para poder realizar las pericias más que nada. ¿Hubo muchas pérdidas materiales? Hubo pérdidas materiales, dentro de todo no fue tanto. Estuvimos hablando con el propietario, el propietario muy agradecido. Le mostramos lo que se dañó para extinguir, que no fue mucho y bueno, gracias a Dios no fue tanto. ¿No hubo personas lesionadas? No, no, ni personas civiles, ni personal de bomberos zapadores, ni voluntarios. ¿En la embarcación que estaba al lado había personas durmiendo? Por lo que dijeron, sí. Es más, estuve con uno de los empleados del Club Náutico, fue el que me comentó el que fue el que vio que salía uno de la embarcación y uno de los que dio aviso y que intervino en primera medida para extinguirlo. ¿Esa embarcación también sufrió algunas quemaduras, veíamos en un toldo? Sí, un poco, se pudo haber afectado por el mismo fenómeno de la radiación, pero se pudo sacar en tiempo, o sea que los daños fueron ínfimos. Ok, nosowitzes. No hay gente, nos vemos. Un Salrevón. No hay gente. No hay gente. Entonces, después los dos dimensiones están transportados. Lo de vosija, Ah. No hay gente. No hay gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!